El taller lo propuso Jesús Fernández, la verdad que tiene un currículum interesantísimo, una persona que ha estado interactuando con la gente del Teatro Ciego de Buenos Aires, trabajando allí, así que tiene mucha experiencia en esto, y nos propuso a Adivi armar esto en conjunto y ser parte. A nosotros nos interesó muchísimo porque para nosotros es la actividad de cierre de alguna manera, hicimos la carrera a ciegas en noviembre, habíamos hecho la cena a ciegas en octubre, y bueno, en diciembre cerrar el año con este canto a ciegas nos parece el broche que abarca todas las actividades, siempre con la perspectiva de que las personas se den cuenta de las capacidades que se tienen cuando uno no ve cuántas cosas se pueden hacer, a veces la gente cree que cuando uno no ve no puede hacer un montón de cosas, bueno, esta es una manera de sentirlo en la piel, y la intención es que todos participemos, como en las actividades anteriores que hicimos con Adivi, de la misma manera, a oscuras, y podamos cantar, descubrir nuestras voces, y bueno, y todo lo que Jesús nos trae para poder autodescubrirnos desde el lado de la música. Bien, así que es un taller para videntes y no videntes, Analia. Exactamente, pueden participar personas que ven y que no ven, no es excluyente, así nos gusta hacer las cosas en Adivi, que las cosas sean, cuando hablamos de inclusión es eso, que todos podamos participar de la misma manera, y bueno, es lo interesante, que todos podamos vivir la experiencia a oscuras, los que no vemos, y los que ven van a estar a oscuras también. Bien, la capacidad es limitada, porque estamos hablando del espacio de la Fundación Cooperar, y contanos si es abierto y gratuito. Es abierto y gratuito, se pueden inscribir, ahí vamos a dejar los teléfonos, el teléfono de Gustavo y el mío, y bueno, está buenísimo para que puedan vivenciar esto, van a hacer, es un taller único, que tiene una duración de dos horas, así que, bueno, es súper interesante para poderlo compartir, y para nosotros también, descubrir toda esta parte de la música, del arte, si bien en Adivi hay, tenemos unos cuantos compañeros que hacen música, que tocan, instrumentos, que cantan, pero bueno, poder estar con alguien que ya tiene toda esta experiencia como Jesús Fernández, para nosotros es una gran oportunidad. Bien, así que va a ser mañana jueves, a partir de las 15 horas. A partir de las 15 horas en la Fundación Cooperar, y como decía, está bueno que manden su nombre y su número de teléfono de contacto a Gustavo o a mí, para que, bueno, así Gustavo está llevando el control del cupo, para que no vayan a lo mejor y ya no haya lugar, pero todos invitados a que participen, no se pierdan esta oportunidad, porque cuando vienen estos visitantes que tienen toda esta trayectoria, la verdad que está bárbaro que lo podamos aprovechar. Contanos un poquito, Ana, de Jesús Fernández. Y Jesús Fernández tiene toda una experiencia enorme en todo lo que es el área de la murga, murgas uruguayas, así que, y bueno, y toda esta experiencia que a nosotros fue lo que nos atrajo en lo que es el teatro ciego. El teatro ciego, que es otra actividad que tenemos ganas de hacer desde Adivi hace años, que estuvimos a hacerlo a punto en la pandemia y justo llegó la época del encierro, bueno, de poder vivenciar el teatro y el arte con los otros sentidos, y bueno, Jesús trae toda esta experiencia desde su lado musical y también a nosotros nos gusta la idea de dejar una puerta abierta para en un futuro tener teatro, hacer algunas funciones de teatro ciego acá, y bueno, también incorporar toda esta parte del arte interactuando con las personas desde Adivi.